A pocas semanas del estreno de la última película de Harry Potter, su intérprete, el actor Daniel Bradley, admitió que por un largo tiempo fue dependiente del alcohol. El actor británico declaró que por unos años bebía para disfrutar de las fiestas y del estilo de vida de una persona famosa, sin embargo asegura que ya esa etapa ha superado. Los rumores vienen y van, pero lo cierto es que el cuarto hijo del futbolista David Beckham y la modelo Victoria Beckham todavía no han nacido. Así lo confirmó la famosa pareja en su Twitter. Ellos esperan la llegada de su primera mujer después de ser padre de tres pequeños hombrecitos. La supermodela británica Kate Moss se casó el pasado 1 de julio en un pueblo de Inglaterra con el líder de la banda The Kills Jamie Hens después de cinco años de relación. La modelo de 37 años lució un vestido color oro y la boda fue seguida por muchos fans a través de Twitter. Una joven española llamada Isabel Vázquez interpuso una demanda de paternidad contra el cantante Alejandro Sanz. Ella exige un examen de ADN luego de que su madre le confesara que estuvo embarazada entre los años 1989 y 1990, cuando sostuvo un romance con el músico. Si la prueba de ADN resulta positiva, esta sería la segunda ocasión en la que Sanz reconoce a un hijo después de muchos años de haber nacido.